Bienvenidos a MetabolismoTV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud. ¿Digiere usted la comida? Yo soy Frank Suárez, Especialista en Obesidad Metabolismo. Quiero hablarles hoy de uno de los factores más importantes en el tema de mejorar el metabolismo. Si usted quiere mejorar el metabolismo, quiere adelgazar, quiere bajar la panza, quiere controlar su diabetes, quiere dormir mejor, quiere tener energía, quiere no sentir cansancio continuo, usted necesita asegurarse de que usted pueda digerir la comida. No es lo que usted coma, es lo que usted o su cuerpo digiera. Voy a la pizarra un momentito para explicarlo, fíjense. Estaba viendo unos estudios científicos muy interesantes que toman un resumen de la digestión en los distintos tipos de animales y humanos, fíjense. Los animales carnívoros, que son los comedores de carne, se ha descubierto que digieren entre 80 y 90% de lo que consuman, o sea que la digestión de un animal carnívoro es muy, muy eficiente. Los que son animales comedores de semillas, que sería como las ardillas, como las aves y demás, absorben hasta el 80% de lo que ellos consumen. Los que son animales que son comedores de retoños, que comen hojas tiernas, como decir los venados, la jirafa, es un tipo que selecciona las hojas más tiernas, más jóvenes. Esos absorben de 60 a 70% de los nutrientes, de la energía que esa hoja contiene. Los comedores de pasto, como decir las reces, las ovejas y demás, pues absorben solamente de 20 a 40%. Y los humanos se ha visto que absorben entre 10% y 80%. Observe que ninguno de estos que está aquí tiene un rango tan variado entre horrible de malo y bastante bueno como los humanos. Los humanos son los que llaman obníveros, que quiere decir que toman alimentos de las plantas y de los animales, o sea que viven de los dos reinos ¿no? Pero los humanos en promedio, lo que se ha descubierto es que en promedio la absorción en los humanos, en estudios que se han hecho es de 40 a 60%, quiere ser decir que cuando usted absorbe el 60%, el 40% de lo que usted se haya ingerido se pierde. Cuando usted absorbe el 40%, el 60% de lo que usted haya ingerido también se pierde, se pierde como fuente de energía. ¿Qué pasa?, el cuerpo para poder tener un buen metabolismo, pues necesitamos varias cosas, pero una de las cosas más importantes que necesitamos es una buena digestión. Muchas personas que tienen problemas de salud comen lo correcto, pero tienen problemas de salud, pero tienen problemas de salud porque comen lo correcto pero no lo digieren. ¿De qué le sirve a usted comer alimentos orgánicos o alimentos de muy buena composición de energía? Si como quiera su cuerpo no lo está absorbiendo. Así que no se trata de tener solamente una buena selección de alimentos, se trata también de que usted los pueda absorber, que su cuerpo los pueda aprovechar para que los convierta en la energía que le mueve el metabolismo. Nosotros dentro de los centros NaturalSlim nos hemos dado cuenta de que muchas de las personas que vienen con sobrepeso no digieren, tienen gases, tienen reflujo y demás y consumen los alimentos correctos, los que ellos creen que son saludables pero no digieren. Por lo tanto siempre están cansados, sin energía, con sobrepeso, duermen mal y lo que pasa es que no digieren. Entonces tuvimos que desarrollar suplementos como enzimas digestivas especiales que vienen con todos los tipos de enzimas que el cuerpo necesita, porque el cuerpo necesita proteasas para digerir las proteínas, amilasa para digerir los carbohidratos, lipasa para digerir las grasas. O sea que el cuerpo necesita distintos tipos de enzimas. ¿Qué pasa? Un dato importante para saber es que como el cuerpo está todo en el metabolismo está dirigido por el sistema nervioso, cuando una persona tiene un sistema nervioso excitado va a empezar a tener mala digestión. Las personas que tenemos un sistema nervioso pasivo tenemos buenísima digestión, porque el sistema, la parte del sistema nervioso que está a cargo de hacer la digestión es el pasivo. La parte del sistema nervioso excitado está diseñada para pelear o correr. Quiere eso decir que una persona que quiere empezar a digerir mejor, tiene que empezar a hacer distintas cosas que activen el pasivo. ¿Qué cosas activa el pasivo? Si usted respira profundo, 8 o 10 veces antes de comer, usted está activando el lado pasivo y va a digerir mejor. Si usted toma agua que activa el lado pasivo, porque el agua activa el lado pasivo, usted va a digerir mejor. Si usted duerme mejor y busca la forma de dormir mejor, usted va a digerir mejor. Si usted evita la gente tóxica, usted va a digerir mejor. Si usted está estresado, usted va a digerir peor. Así que la clave no es solamente seleccionar buenos alimentos, está bien que lo haga, tiene que mejorar su digestión y para mejorar su digestión tenemos que poderle poner control a ese sistema nervioso excitado y ayudar a su cuerpo con respiración, con consumo de agua, con buena calidad de sueño a que el cuerpo pueda digerir. Porque cuando usted digiere, ahí es que hay absorción, ahí es que realmente se crea la energía que llamamos metabolismo, que le quita el cansancio, que le quita la obesidad, que le controla la diabetes, que le arregla la calidad de sueño y todo eso es así. Y todo eso usted lo puede manejar entendiendo la diferencia entre pasivo y excitado y con técnicas como respirar profundo. Y eso se los comento, porque la verdad siempre triunfa. Gracias. 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 Gracias.